¿Qué es la Constitución de la República? En la misma Constitución se habla de otros principios como la separación de poderes, como el ejercicio del sufragio, libertad de expresión y garantía de derechos fundamentales. Y si la Constitución es la fuente formal de todos los derechos, un comunicador obviamente tiene que conocer la Constitución y por lo tanto tiene que conocer el tema de derechos humanos para saber cuáles son los derechos de la población, cómo están garantizadas las responsabilidades del Estado y luego también cómo hacerlos cumplir. ¿Qué es lo que conocemos como la vigencia sociológica de los derechos humanos? A mí me parece que es un tema de especial reconocimiento y que los comunicadores deben de conocer.